Lo que diferencia a Henry de otras academias es la comunidad, que tuvo un rol muy importante durante toda mi carrera. Siempre necesité el apoyo de mis compañeros cuando algo me salía, cuando me sentía frustrada, ellos me ayudaron a salir adelante. Escogí hacer una carrera en tecnología porque siento que es el futuro y además porque quería complementar mis conocimientos y mis estudios como diseñadora gráfica. De hecho, el proceso fue hermoso. Conocí muchos hoy en día amigos. Gracias a toda la comunidad, Henry, estoy aquí y estoy muy agradecida.